El próximo martes 23 de noviembre celebraremos el 25 aniversario de Confidencial en una conversación con tres grandes periodistas latinoamericanos, Carmen Aristegui de México, Carlos Dada del Salvador y María Teresa Rondero de Colombia, para lo cual los invitamos a unirse en este evento digital que se celebrará a las 11 de la mañana el martes a través de nuestro canal de YouTube en Facebook y en un Zoom en el que pueden registrarse previamente para participar en esta conversación sobre periodismo, autoritarismo y crisis conectados con la verdad.